Norma López, bajas temperaturas, gente que está buscando refugio, que crece en la ciudad de Rosario, ¿qué es lo que están pidiendo desde el Consejo Municipal? Estamos proponiendo un programa para los refugios, para personas en situación de calle, que tenga la posibilidad de estar, que sean espacios, edificios públicos, tanto municipales, provinciales como nacionales, pero que tengan el concepto de edificios públicos, con una articulación con las instituciones no gubernamentales, con una articulación con todo lo que significa, no solamente la sociedad civil, sino de distintos estamentos públicos. ¿Y por qué? Porque también esto se podría utilizar no solamente para las personas en situación de calle, que hoy es nuestra gran urgencia para el cuidado del otro y la otra, sino también en situaciones de otras emergencias, otros desastres naturales, entonces que también podemos pensar esto. Hoy por hoy, la municipalidad cumple un rol muy importante, tanto con lo que significa en Grandoli al 3400, digamos, donde está el refugio, que es para varones, lo mismo que el refugio Sol de Noche, que también, digamos, es de la sociedad civil, se trabaja en conjunto. La semana pasada, Caritas ha anunciado también uno para mujeres, que era la gran ausencia, pero lo cierto es que las políticas nacionales económicas del presidente Mauricio Macri ha arrojado a la calle a un sector muy importante de nuestra población, tanto mujeres como varones, muchos menores de edad también, y necesitamos de algún modo protegerlos. Por eso estamos proponiendo, incluso hacemos la sugerencia de algunos edificios públicos. En el Distrito Oeste tenemos al Parque Balbín, que es justamente el Parque Oeste, que tiene instalaciones. En la zona sur tenemos a distintos centros de convivencia barriales, como el de España, el 6600. En Ludueño tenemos otro centro de convivencia barrial que puede tranquilamente ser utilizado como protección para asearse, cambiarse y tener un plato de comida caliente y la cama por la noche. En el centro tenemos las instalaciones de la rural, el 27 de febrero y Oroño, que además el gobierno provincial económicamente la está remodelando, le está dando una partida importante de dinero en todo este tiempo. Entonces queremos proponer esa instancia, valorarla y valorar además que estas personas que estén en situación de calle tengan también la posibilidad de una capacitación en oficios, capacitación en programas productivos, cuestión de poder acompañarlas luego de este trance. ¿Aproximadamente qué cantidad de personas están hoy en situación de calle en la ciudad de Rosario y si entienden ustedes que con las plazas que hay hoy disponibles no están alcanzando? El número certero lo tiene la Secretaría de Desarrollo Social, pero hace muy pocas semanas atrás la secretaria Laura Capilla anunció que tenemos el 55% más que en el 2018. Las cifras oficiales son cifras duras, hoy por hoy hay muchísima cantidad de gente que está en situación de calle, Laguna está haciendo un buen trabajo, valoramos altísimamente lo que significan no solamente las organizaciones de la sociedad civil, nuestros veteranos de guerra, que cotidianamente noche tras noche salen a la calle con su cocina móvil como para asistir en alimentación a las personas en situación de calle. Hay esfuerzos de distintos espacios, de distintas estructuras del Estado. Evidentemente no alcanza, porque la solución está claro que tiene que ser otra, que tiene que ser una solución de un modelo económico y un modelo de país que contenga a nivel laboral y económico a todas las personas. Hace unos días hubo conflictos en el Club 9 de Julio. ¿Esto puede ser una alternativa como para evitar esos inconvenientes? Puede ser una alternativa, porque yo creo que es el aporte de que se pueda hacer en forma conjunta, la conducción de los espacios tiene que estar en manos del Estado, pero siempre articulando con la sociedad civil. Tanto el Club Aurora, el 9 de Julio, la verdad que han hecho un aporte increíble a la sociedad en este momento de tanto frío, de tanta crisis social. Y bueno, seguramente el Estado podrá aportar a niveles de convivencia dentro de estos espacios comunes. Pero no sirve es un aporte increíble a la sociedad civil. ¡Gracias! 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 Gracias.